VIAJE MÁS ALLÁ DE LAS PALABRAS SANTIDAD Lecciones 36 a 42 Hoy deseo conversar contigo y ayudarte a clarificar tu santidad. Detente por un momento, imagina que eres Dios, imagina que tú eres el creador del todo lo que es. Imagina que eres la fuente, el dador de toda vida, que nada pasa sin ti, sin tu elección, sin tu deseo, sin tu pensamiento. Solo trata de imaginar que eres Dios. Y en tu imaginación pregúntate, ¿qué necesitaría? ¿Qué podría pedir a otro ser para hacerme más completo de lo que soy? Pregúntate, ¿podría algo o alguien quitarme algo? Si fueras Dios y quisieras experimentar algo, ¿qué harías? Creo que tu respuesta tiene que ser que simplemente lo pensarías y ocurrirían. Entonces, trata de imaginar, si fueras Dios, que algo o alguien pudiera oponerse a ti, que pudiera ser tu opositor. Comprenderías, ah, yo soy la fuente de todo lo que es. No hay nada opuesto. No puede haber opuestos. Aún el pensamiento de un opuesto realmente no existiría, porque yo sería Dios. Entonces, si fueras Dios, trata de imaginarte necesitando a alguien que te ame. Y recuerda, en tanto que Dios, tú eres la fuente, tú eres la terminación, tú eres la plenitud de todo lo que es. Entonces, imagina ahora quizás de forma un poco diferente. Que tú fueras Dios queriendo extender, queriendo dar, entregar, eso que tú eres, que llamarías amor. Podrías imaginar que es algo alegre, pues tomas la totalidad de lo que eres. Tomas eso que verdaderamente es tu ser, comprendiéndolo como amor, y extendiéndolo al universo de tu propia creación. Eso sería alegría, sería plenitud, porque sería la extensión y expansión de tu ser. Si fueras Dios, extender tu ser no podría hacerte mayor, porque ya eres todo lo que es. No necesitarías extender tu ser, que estamos llamando amor, con algún propósito, porque no puedes estar incompleto. Tú solo extenderías tu ser, amor, por el simple gozo de hacerlo, por el gozo de la experiencia, el gozo de la vida. Trata si puedes por un momento de imaginarte, más allá de tu pensamiento, ¿qué sería ser como Dios? Trata de estar en ese lugar donde eres completo, donde eres todo, donde es imposible necesitar algo, donde es imposible encontrar algo fuera de tu ser, porque sabes que eres la fuente, tú eres todo lo que es. Entonces, imagina lo que sería extender tu ser, amor, dentro de la creación de lo que podrías llamar cosas, que son los pensamientos o seres que existen dentro de ti, y aún a través de ti y como parte de ti, y que nunca pueden estar separados de eso que es tú. Trata por este momento, si puedes, de imaginar que tú eres Dios. Dios, escúchame bien hoy, porque en estas palabras puede ser encontrada la esencia de un curso de milagros. Cuando tratas de imaginar que tú eres Dios, sabes que tú lo eres. Tú eres uno con todo lo que es. Dios es tu fuente, pero eres uno con esa fuente. La plenitud que es Dios, eres tú. Dios no puede necesitar algo fuera de sí mismo, porque no hay nada fuera de él. Y aún cuando tú puedes, en tu pensamiento, imaginarte a ti mismo teniendo necesidades, en verdad no hay nada que puedas necesitar. No hay nada que pueda completarte más allá de tu plenitud, porque tú eres el Hijo de Dios. Y esa es tu santidad. Una de las lecciones para esta semana decía, Mi santidad es mi salvación. Cuando tú comprendes esta verdad dentro de tu ser, cuando experimentes esa verdad sin conflictos, sin pensamientos, sin análisis, sin esfuerzo, en el nivel de tu ser serás libre. Y ya no necesitarás algo como un curso de milagros. Tú eres el Dios de tu vida, de tu propia vida. Tú eres todo lo que es. Nada en esta vida puede existir fuera de tu ser. De todo eso que experimentas, no hay nada que no esté dentro de ti. Siendo el Dios de tu vida, si deseas, si eliges experimentar algo, lo que necesitas hacer es, igual que Dios mismo, crearlo dentro de tu mente. Y ello es. Escúchame bien. Lo que te estoy describiendo es exactamente la manera como es tu vida. No existe ninguna cosa en tu vida que no sea de tu propia creación. No hay ausencia imaginada de ninguna cosa en tu vida que no sea igualmente por tu propia creación. Esto es verdadero y se aplica a cualquier posesión que puedas imaginar, a cualquier comodidad física, a la forma en que funcionan, ya sea que funcionen bien, ya sea que las encuentres agradables o no. Se aplica a lo que llamas dinero, se aplica a lo que llamas salud. Se aplica a eso que llamas relaciones. En tu santidad tú eres el Dios de tus relaciones. Esto incluye relaciones con tus semejantes humanos, con animales domésticos y salvajes, con plantas y árboles, con objetos inanimados, con la arena y las rocas. Esto incluye a las estrellas que consideras que están a años luz, en experiencias duraderas de cualquier clase. Una conversación con otra persona, compartir lo que llamas amor, ver un árbol o golpearte un dedo del pie contra una roca, mirar una estrella, todo ello es una expresión de tu santidad y de tu poder creativo como el Hijo de Dios. Tú eres el Dios de tu vida. Escúchame bien, de tu vida, tú eres Dios. Y tu meta en este curso es llegar al punto donde no se le ocurriera tu pensamiento que podría pasarte algo, que podrías experimentar algo distinto de tu propia lección. Tú eres muy santo. El poder de Dios está expresándose a través de ti con cada pensamiento y con cada sentimiento. Toda relación que pareces experimentar con seres, con plantas, con cosas, es una relación con tu ser. ¿Qué es una relación con Dios? Porque tú eres en verdad Dios. De tu vida tú eres Dios. En verdad eres muy santo. Y tu santidad envuelve todo lo que ves. El simple hecho de ver es una expresión de tu santidad. Si no fueras muy santo, si no fueras el Dios de tu creación, tu vida sería un vacío. Tu santidad bendice al mundo. Todo lo que eliges experimentar es de Dios. Y eres bendecido por cualquier cosa que elijas. Eres bendecido por tu gozo. Eres bendecido por tu dolor. Porque como el Dios de tu vida, tú no habrías elegido tu dolor a menos que te trajera un gran gozo. Escúchame bien. No habrías elegido tu dolor a menos que él te trajera un gran gozo. ¿Y qué te trae dolor? Los pensamientos que parecen decirte que ello es dolor. Eso es todo. ¿Por qué? Como hemos dicho desde las primeras lecciones, son tus pensamientos, creaciones del pasado, quienes te quitan la experiencia de este momento y de tu santidad. Son tus pensamientos quienes te separan de eso que es. Son tus pensamientos quienes te separan de tu ser. Verdaderamente, sin tus pensamientos, eso que has llamado tu dolor y que tú has creado para tu gozo, sería en verdad tu gozo. Hemos hablado durante estas lecciones acerca de la visión, acerca del ver. Dios es mi fuerza. La visión es su regalo. Dios es mi fuente. No puedo ver separado de él. Recuerda de nuevo esa visión. El regalo de Dios está más allá de tus ojos. Trasciende tus sentidos. La visión es experiencia. La visión es ser. Dios es tu fuente. Eres muy santo. En tu santidad eres el Dios de tu propia vida. Y experimentas esa vida en tu integración con Dios. Aparte de Dios no puedes ver. Aparte de él, tú solo imaginarás tu separación. Aparte de tu santidad, imaginarás que estás separado, que los seres son diferentes de ti. Imaginarás que ellos no son tus propias creaciones. Imaginarás que tu dolor es dolor. Imaginarás que las cosas pueden pasarte a ti desde fuera de ti y no por tu propia elección. Nada de esto es ver. Nada de esto es visión. Y sin tu imaginación, sin los pensamientos que te separan, conocerás tu integración con Dios, con tu fuente. Sabrás en tu santidad que toda la vida es tu propia creación. La experimentarás libre de pasado, libre de las historias que hiciste para interpretarla. Entenderás que tu cuerpo, aun eso que tú llamas personalidad, tu yo, es solo una de las historias que has hecho. Y en lugar de la imagen de un cuerpo, en lugar de la imagen de un árbol, en lugar de la imagen de una estrella o una roca, experimentarás algo diferente, muy diferente. Experimentarás un resplandor de luz que fluye y se mueve en forma dinámica, magnetizando tu ser, fluyendo adentro y afuera de eso que tú eres, expandiéndose, creciendo, disminuyendo, siempre cambiando. Y con eso experimentarás tu gozo. En una de las lecciones decía que cuando empieces a ver, verás pequeños bordes de luz. Eso es cierto. En tu transición verás de vez en cuando, no cuerpos, ni árboles, ni estrellas, sino muestras de luz. Y no de esa luz que ves con tus ojos, sino la luz que experimentas que empezará con pequeños bordes de luz. Déjame advertirte que no hacer un programa de no presionarte a ti mismo para estar en una determinada etapa. Porque en cuanto que tratas de hacer este curso, estás pensando y estás separándote de la meta de tu propia santidad. Si tú fueras Dios, nunca lucharías contra aquello que estuvieras haciendo. Y tú eres Dios. Así que nunca te digas a ti mismo que tú debes, ahora, estar viendo los bordecitos de luz. Simplemente sé dónde estás, en eso que tú llamas ahora. Quédate allí libremente, en tu santidad. Y eso te ahorrará años y años de tu tiempo. Porque cada vez que dices, yo debería, y cada momento en que te imaginas teniendo que intentar llevar a cabo algo, estás creyendo en el tiempo. Y el tiempo es el gran modo de separación. Y separado a parte de Dios, no puedes ver. Regocíjate en lo que te he dicho hoy. Este no es un mensaje de desaliento, no es un mensaje de escarmiento. Es un mensaje de gran amor, de esperanza y de belleza. He usado estas palabras para traerte una visión de lo que tú eres, y del momento cuando verdaderamente verás. Tal es tu derecho, tal es tu herencia, no te lo pueden quitar. Porque Dios mismo ha decretado que sea tuyo, y no existe oposición a Dios. No te preocupes por tu imaginación, son solo imágenes. No te preocupes por tu pensamiento, porque es solo tu imaginación. No te desalientes, porque imaginas y porque piensas. Más bien regocíjate en el poder creativo que tu imaginación y tus pensamientos pueden tener. Déjalos que te enseñen en qué medida tú eres Dios. Dios está en tu mente. Tú eres muy santo. Tu santidad es tu salvación. Cada aspecto de tu vida es producto de tu propia santidad. Y el Dios que te ha hecho uno con Él es tu fuente y tu fuerza. Él ha ordenado que la visión de la que hablo sea tuya. En verdad, excepto por tu fantasía de que estás aparte de Él, la visión ya es tuya. Y te aseguro que estás llegando más pronto de lo que piensas. El amor de Dios Lecciones 43 a 49 Esto es muy importante. Esto que te diré hoy ya lo sabes. Antes de que empecemos, deja que ese sentimiento, ese pensamiento, penetre tu ser. Lo que te diré ya es tuyo. Lo que te diré es tu ser. Más allá de las palabras, trascendiendo las percepciones. Más allá de los pensamientos que generan las palabras, ya sabes todo esto. Tu lección decía El amor de Dios es mi sustento. Hablaremos del amor de Dios. El amor de Dios es realmente Dios mismo. He dicho Dios mismo. Porque Dios no es hombre o mujer. El pronombre usado en inglés es itself, que marca el género neutro. Y de ahí que se expliquen. Así como tú eres hombre o mujer, solo en tu imaginación, mientras que en tu realidad no eres ninguno de los dos. Cuando Dios te da amor, Él da lo que es, lo que fue y siempre será. Porque Dios, cuando te ama, se da a sí mismo. Cuando recibes ese amor, cuando recibes a Dios mismo, te conviertes en Dios. Esto ya lo sabes. Escúchame bien. Permítete, si puedes, sentir esto dentro de tu ser, más allá de tus pensamientos, más allá de las palabras. Dios te ama. Este amor es el darse a sí mismo de Dios para ti, hacia tu ser. Por eso es que el amor de Dios te sustenta. Porque cuando Dios te da su amor, Él te da a sí mismo y tú te conviertes en Dios. Si en verdad tú eres Dios, lo cual como el Hijo de Dios, realmente tú eres, entonces estás sustentado, protegido y eres eterno. La palabra que hemos usado es invulnerable. Te aseguro de nuevo que estás en constante recepción del amor de Dios, que es Dios mismo. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Como el Hijo de Dios, tienes el poder de toda la creación dentro de ti, dentro de ti. No hay nada que puedas hacer para cambiar eso. Tienes dentro de tu ser la invulnerabilidad y el poder del universo. Tienes dentro de ti el poder del universo. Pero hay una cosa que no puedes cambiar. No tienes la libertad y el poder para separarte del amor de Dios, que es Dios mismo. O de la fuerza de Dios que te sustenta. O de los pensamientos de Dios que están profundamente dentro de tu mente. O de la luz de Dios con la cual verás verdaderamente cuando experimentes la visión. No hay nada que puedas hacer para separarte de eso, que es tu realidad. Como el Hijo de Dios, tienes libertad para imaginar lo que deseas. En verdad, eso es lo que representa esta vida, esta tierra, el mundo entero, tu imaginación. Dios te ha dado la libertad. Libertad aún para imaginarte separado de él, tal y como lo has hecho. Incluso para imaginarte separado de los demás, tal y como lo has hecho. Tal imaginación es la esencia de este mundo. Y por eso es que se trata de un mundo de ilusión. No te engañes. No tienes el poder para separarte de Dios, te guste o no. El amor de Dios está dentro de ti, sustentándote en todo momento. La luz de Dios con la cual verás está siempre allí. Los pensamientos eternos de Dios están siempre allí. Eso no lo puedes cambiar. Ah, sí, eres libre para imaginar. Eres libre de imaginar que estás separado, que estás aislado. Eres libre de imaginar que no eres amado, bajo la forma de enfermedad, pobreza, malformaciones, rabia, dolor. Y aún con la muerte. Eres libre de imaginar todo esto y creer que es real. Pero no puedes cambiar el hecho de que nada de eso es verdadero. En este curso hablamos de la percepción y de la percepción verdadera. Entiende que la percepción es del pensamiento y que se irá. Todas tus percepciones, todos tus pensamientos que te harían creer o que fomentarían la creencia de que estás separado o aislado, no son de la realidad. Son ilusiones, son neblina y sombras que pasarán. Las percepciones verdaderas también se irán. Sin embargo, tu percepción verdadera vendrá y estará basada en lo que he venido diciéndote hoy. En el hecho de que Dios está dentro de ti y te sustenta. Que Dios piensa contigo y a través de ti. Que la mente de Dios está en verdad dentro de tu mente. Que la luz de la verdadera visión está dentro de ti. Que este mundo, todo él, todas tus percepciones y pensamientos es solo una gran ilusión. Y no tiene significado, excepto en tu imaginación. En tu percepción verdadera verás este mundo como la ilusión que es, como fantasías. Cuando lo hagas, simplemente lo dejarás ir y serás libre. No puede pasar de otra manera. Sobre esto no tienes elección. Si lo deseas, puedes aferrarte durante más tiempo a la fantasía, a la percepción falsa. En tanto que estés disfrutando de tu actuación con todas estas percepciones, Dios te ha dado libertad para hacerlo. Te has imaginado el tiempo para darte tiempo, para hacer eso. Pero el tiempo también será. Y sobre eso, tampoco tienes elección. Esta es tu invulnerabilidad. Tuya, porque eres el receptor del amor de Dios. Que convierte esto en verdad. Puesto que, recibiendo el amor de Dios, eres el receptor de Dios mismo. Y tu meta en este curso es sentir esa verdad dentro de tu ser. Ya que eso te conducirá a entender el amor y el perdón. Una lección dice que Dios es el amor en el que perdono. Tu meta, cuando llegas a entender el amor y el perdón, es saber que cuando amas como Dios ama, no estás enviando energía, no estás enviando buenos pensamientos, no estás enviando buenos deseos, estás de hecho dando tu ser. Y cuando amas eso que tú eres, la esencia de tu ser, esa que es parte de Dios, penetra adentro y se convierte en eso que estás amando. En definitiva, sabrás, sin esfuerzo ni lucha, que todo es el receptor de ese amor, y por lo tanto el receptor de tu ser, y esto lo reconocerás como unicidad, oneness. Imagina a alguna persona, algún ser, a quien sientes que amas intensamente. Trata de imaginar lo que sería darte a ti mismo de tal manera que te conviertas en ese otro ser. Esto no es enviar algo a otro, porque eso solo imagina separación. Cuando te hagas otro ser, en tu amor, estarás experimentando lo que es ser uno. Por otra parte, finalmente te darás cuenta de que dentro de esta unicidad existe la individualidad. Todos ustedes, nosotros, son uno. Pero dentro de la infinitud de la creación existe eso que es tú, que es solo tu ser. Y no obstante, no está de ninguna manera separado de cualquier otro aspecto de la creación. Cuando tú amas a alguien y te conviertes en ese ser, te estás abriendo a lo que ha sido siempre verdadero y a eso que tú eres. En el dar, en el convertirte, becoming, o también devenir, devenir alguien o algo, no disminuyes. Y no es posible que pierdas nada. Más aún, cuando das de tu ser, te expandes y magnificas lo que tú eres. Tal es la naturaleza de Dios, tal es la naturaleza de tu ser, tal es el propósito de la creación. Trata, si puedes, de permitir que la verdad de estas palabras penetre en tu ser. Si puedes conseguir un destello, un vislumbre de esa verdad, te habrás ahorrado años. Pero, si no puedes, no te desalientes, porque no hay nada que tú puedas hacer para separarte del amor de Dios. Excepto, por un momento, imaginar que estás separado de Él. Pero, eso no puede en verdad dañarte, así que no temas. Una de tus lecciones decía que no hay nada que temer, y otra, que Dios es la fortaleza en la que confío. Dios te ama, Dios se convirtió en ti. En su amor, Dios está dentro de ti. El amor de Dios no es un pensamiento que Él te envía, sino que es el mismo que se da a ti. Eso siempre será así, y estás a salvo absolutamente. Si tú fueras el padre de un niño que tuviera una pesadilla, creyendo, como tú crees, que estabas separado, solo y con miedo, tú sabrías como el padre que tu hijo está a salvo, que la pesadilla no tiene el poder de apartarte de su presencia, de tu protección y de tu amor por Él. Con Dios sucede exactamente igual. Trata de imaginar que la creación es, en verdad, precisamente así. Entonces, puedes entender que Dios es la fortaleza dentro de ti, y que puedes en verdad confiar, y que estás totalmente a salvo, y eres un ser totalmente libre. Así pues, toma la lección que dice, no hay nada que temer, y según estás encerrado en tus pensamientos y en tus fantasías, di de ti mismo, Dios está dentro de mí. Dios mismo está dentro de mi ser. La fuerza de Dios, el amor de Dios, y la luz con la cual yo veré, están profundamente dentro de mí, y nunca me dejarán. Y yo, con todo el poder de mis imágenes, no puedo deshacerme de ellos. Verdaderamente, no hay nada que temer. Otra de las lecciones dice, La voz de Dios me habla durante todo el día. Si entendieras esto, hoy, habrías acabado el curso de milagros. Dios está, de hecho, profundamente dentro de tu ser. Separado de tu conocimiento, solo por tus imágenes, y por los juegos que llevas a cabo con tus pensamientos. La presencia de Dios está dentro de ti, siempre, en tanto que sensación. O como un apremio, un discernimiento. Algunas veces como una inquietud. Otras veces como una plenitud. A veces como pensamiento, a veces como una voz que dice palabras. Pero está allí, siempre. Y tú no puedes separar tu ser de ella. Podrías imaginar que esta voz es solamente tus propios pensamientos, y tratar de aislarte de ella. Pero todo lo que podrás hacer es solo tratar. Porque la separación entre la voz y tú, es algo que no puede ser. He hablado de esta voz como el Espíritu Santo. Es, en verdad, la presencia de Dios dentro de ti. Y aprenderás a sentir su presencia. A saber que es la voz de Dios. A entender la diferencia entre esa voz y la voz de tu ego. Llegarás a saber todo esto. Y en ese día, te convertirás, incluso en tus fantasías, en alguien que se siente perfectamente a salvo. Y estarás en perfecta calma. Percibirás verdaderamente que estás sostenido por el amor de Dios. Pero no hay nada que temer. Que la fuerza de Dios conoce cada detalle de cada situación. Entenderás que, cuando vives, piensas y actúas de acuerdo con la presencia de Dios dentro de ti, entonces la expresión de tu individualidad como un hijo de Dios estará completa. Estarás a salvo. Y será totalmente armoniosa con todo lo que es. Así como Dios mismo está en perfecta armonía con todo lo que es. Por ahora, no te preocupes de cómo reconocerás la diferencia entre esa voz y la voz del ego. Simplemente trata de sentir dentro que no hay nada que temer. Siente adentro que la voz de Dios está allí. Y que no te abandonará ni puede abandonarte. Siente, si puedes, con gran confianza, que estás sustentado por el amor de Dios. Protegido por la fuerza de Dios. Y que verás con la luz que es Dios. Siente, si puedes, que sabrás en cada circunstancia, con total certeza y calma, exactamente lo que experimentas, lo que sientes. Entonces, ¿qué decir y qué hacer? Te prometo que tu vida estará completamente libre de duda. Una certeza te acompañará en cada momento de tu vida sobre esta tierra. Y entonces, ya no necesitarás más esta tierra porque serás libre. Así, permítete imaginar que esta es la manera en que sucederá. Te aseguro, verdaderamente, que tienes el poder de hacerlo de esta manera en este instante. Pero, en la medida en que aún creas en el tiempo, es normal para ti decir, eso sucederá de tal manera para mí. Permítete, permítete, a ti mismo, creer que ello será así. Mientras que al mismo tiempo, trata de creer que podría ser ya así en este mismo instante, si así lo eliges. Imagínate lo mejor que puedas en un escenario en el cual Dios está, en verdad, dentro de ti. Esta fuerza, ese amor, ese poder, ese conocimiento, está allí, llegando a ti, atravesando tus pensamientos y vanas imaginaciones hacia una calma, una paz y un gozo que aún no puedes ni imaginar. Cuando empieces a imaginar que tu vida puede ser tal y como yo la he descrito, empezarás a convertirte en eso. De hecho, te aseguro que ya es exactamente así. Tú simplemente no lo sabes. Cuando empieces a entender que mis palabras son verdaderas, entonces, las demás imágenes, la separación, el miedo, el sufrimiento, la enfermedad y la deformidad, empezarán por fin a irse. Cuando el cambio llegue, puede parecerte instantáneo. Así, no desfallezcas si ahora mismo no sientes que tus miedos se están yendo. Simplemente permítete imaginar la presencia de Dios y entonces todo lo que he dicho sucederá. Así debes saber que con imaginarlo de esa manera ya estás dando un paso gigante hacia el amor y la libertad. Amor 1. Lecciones 50 a 56 Hablaré hoy contigo algo más sobre el amor. Has oído hablar a menudo sobre el amor en tu vida y probablemente nunca hayas entendido. Hoy te voy a ayudar a dirigirte hacia lo que realmente es el amor. Hablamos antes acerca del amor de Dios y de cómo, cuando Dios te ama, Él, en esencia, se convierte en ti. Cuando uso la palabra esencia, quiero decir más allá de tu cuerpo, más allá de tus pensamientos, más allá de tu imaginación, porque más allá de ellos está la realidad. Así, cuando Dios te ama, en realidad Dios se convierte en ti y Dios es tú. Pero en realidad no hay tú. Escúchame bien, en realidad ni siquiera hay Dios. De hecho, tú pareces poseer una cierta medida de individualidad y esa unidad siempre podrías llamarla tu ser. Pero de hecho, ella nunca puede estar sola, nunca puede ser única, nunca puede estar separada. Pues bien, con Dios mismo sucede igual. La creación no fue en ningún sentido el desarrollo o el comienzo de diferentes almas. La creación no fue más que una expansión, una expansión de Dios mismo y de esa expansión provino lo que parece ser, en alguna medida, la individualidad. Esa aparente individualidad permite que esas unidades de creación parezcan venir de diferentes fuentes. Sin embargo, eso no es así, porque todo es uno. Las palabras, todo es uno, pueden resultarte difíciles. Pero no tengo otra lección sino seguir diciéndolas. Todo es uno. Tú eres uno. Dios se ha convertido en ti. Tú te has convertido en tu hermano. Sobre esto no tienes elección. Tal es la voluntad de Dios. Esa es también la voluntad de tu ser, ya sea que te lo imagines así o no. No, necesito seguir diciendo esas palabras. Ellas son el vehículo a través del cual trabajamos mientras aún permaneces en la tierra. En esta estaría, en tu imaginación. Finalmente el significado, la comprensión, el sentir y el conocimiento te conducirán más allá de las palabras. Entonces serás uno y serás libre. Escucha las palabras de nuevo. Dios te ama. Dios no te envía nada. Él no te envía energía o buenos pensamientos o buena voluntad. Porque aún decir que te envía algo implica una separación. Una brecha entre el que envía y el que recibe. Una brecha subsanar. Te aseguro que eso no ocurre ni puede ocurrir. En el amor de Dios para ti, Dios se ha convertido en ti. Ahora quiero hablar de ti y de tu amor. Cuando tú amas a otro, escucha la palabra otro. Cuando dices que amas a otro, estás imaginando la separación. Y recuerda, la separación no puede existir. Una de las primeras cosas que haces cuando amas a otro es imaginar lo mejor para esa persona. Imaginarlo bien, imaginarlo contento, libre. Este es un paso válido visto el lugar donde te encuentras. Y no te sientas equivocado o errado en eso. No condenes la naturaleza de esta vida que has elegido. Pero entonces pronto serás capaz de ir más allá de la noción de que cuando amas a otro le envías alguna cosa a alguien diferente de ti mismo. Dentro de tu ser está todo. Dentro de tu ser está Dios. Dentro de tu ser están todos los seres. Dentro de tu ser está toda la creación. Especialmente dentro de tu ser está todo aquello que llamas universo físico. Todo ello, cada punto, está contenido completamente y totalmente dentro de ti. Como en un holograma. Tú eres el universo entero. Pero eres mucho más que lo que llamas el cielo, el cosmos y el universo físico. Eso es solo una gota en el océano de la creación. Una gota en el infinito océano de la experiencia que es Dios. El universo entero tal y como tú lo ves, la grandiosidad de los cielos, los cuerpos de la tierra, los planetas, el sol, las estrellas. Es un pequeño aspecto infinitesimal de lo que tú eres. No te sientas intimidado por esto. Solamente abre tu ser a la maravilla de lo que eres y regocíjate. Así, cuando amas a otro, no puedes enviarle al otro alguna cosa. Puesto que ya lo has hecho, cuando amas a otro te conviertes en el otro. Y amando a otro te conviertes en tu ser. Todo lo que ves viene de un lugar bien profundo dentro de tu ser. Donde descansa el Dios dentro de ti. En tu invulnerabilidad, todo lo que ves es verdaderamente tu creación. Y no puede ser de otra manera. Solo puedes ser tal y como tú lo ves. Y la necesidad que tienes de la visión es tu necesidad de ver verdaderamente. Cuando ves la separación, cuando ves diferencias, cuando ves individuos, cuando ves voluntades que pueden estar en conflicto, o ideas que pueden estar en conflicto, no estás viendo. No te engañes a ti mismo. Empieza ahora con las palabras. Sabiendo que le seguirá la experiencia. La experiencia que precede a la certeza y al reconocimiento de lo que tú eres. Empieza con las palabras, con las ideas y los pensamientos que te dicen que tu mundo es tú. Cada pensamiento de lo que etiquetas como otro, ya sea otro ser, otro animal, otra planta, otra silla, una estrella distante, todo lo que llamas otro, es en verdad tu ser. Pues te has convertido en tu amigo, te has convertido en tu enemigo, y ninguna de esas dos frases tiene sentido, ya que simplemente te has convertido en tu ser. Cuando entiendas completamente la verdad de estas palabras, entenderás el amor. Si no lo entiendes ahora no temas. Estas palabras pueden parecerte difíciles. Simplemente regocijate de que este mundo sea un lugar al que puedas venir a ver las cosas de distinta manera. Una de las lecciones decía que puedes contemplar este mundo como un lugar donde te haces libre. Todo lo que tienes que hacer es poner tu pensamiento patas arriba, del revés. En lugar de ver en el mundo la separación que has imaginado, contémplalo como la unicidad de tu propia alma. Míralo como tu ser, y reconocelo como siendo tu ser. Es tu pensamiento, es tu imaginación la que ha creado este mundo tal y como lo conoces. Así que ahora por un instante trata de imaginar que tú eres el árbol, que eres el gato, la estrella, que tú eres tu amigo. No te digas a ti mismo, ¿qué significa eso? Más bien trata de estar en silencio y permítete la experiencia para que el reconocimiento de ello cale en tu ser. Este reconocimiento ya se encuentra adentro de la parte más profunda de tu ser. Solo necesitas salir a la superficie y serás libre. Comprende que toda la creación, cada aspecto, ya sea lo que tú llamas físico o lo que llamas espiritual, es lo mismo. Y es una danza, es una danza de unicidad, oneness. Es una danza de todos los aspectos de la creación, de la parte de tu ser que llamas tú, de la parte de tu ser que llamas animales, de la parte de tu ser que llamas estrellas y de la parte de tu ser que llamas otros seres humanos. Y para los demás, a quienes imaginas como separados de ti, es lo mismo. Porque ellos son tu ser, y todo ello es una grandiosa danza, una magnífica sinfonía de cooperación, de compartir, de unicidad. Porque sin la cooperación total, observa que aún la palabra cooperación implica separación. De todos los otros aspectos del universo, no podrías experimentarlo tal y como lo haces. En tanto que creas que cualquiera de los demás, está haciendo algo diferente de lo que tú deseas, lo que experimentas no puede ser amor real. Esa creencia es la fuente principal de toda esta ilusión. Esa creencia es la única fuente de todas tus penas, tu dolor o tu enfermedad. De tu pesar, tu preocupación, tu rabia y tus dudas. Entonces para ti, el amor se convertirá en el reconocimiento de que desde hace mucho tiempo ya te has convertido. Y eres todo lo que ves. Imagina algo que no te guste. Entonces comprende que eso solamente es un aspecto de tu ser. Comprende también que no hay bueno o malo en ti. Este aspecto que percibes como algo que no te gusta es solo un aspecto de tu ser que necesita una experiencia dentro del ámbito de tu libertad y de tu gozón. Según aceptas ese aspecto de tu ser que no te gusta, permitiéndole su libertad y alegría, y aceptas a sí mismo, también en su libertad y alegría, el aspecto de tu ser que llamas tú mismo, comprenderás que los dos son uno y lo mismo. Entonces, ¿cómo puedes odiar? ¿Cómo puedes enfadarte? ¿Cómo puedes no perdonar? Recuerda que el perdón es el propósito de este curso. Y tu perdón es la comprensión de que tú eres tu mundo. De que no puedes etiquetar nada como malo o como bueno. Que simplemente no puedes juzgar en absoluto. Porque si calificas alguna cosa de mala y otra de buena, entonces lo que has hecho es dividir tu ser. ¿Y cómo puedes vivir si has sido dividido en pedazos por tu propia imaginación? Cuando hablas de rabia, de miedo, de odio, eso es en verdad lo que estás haciendo. Estás tratando de imaginar que de alguna manera has sido capaz de dividir eso que es uno, eso que es tú. Entonces, ¿cómo puede haber paz? ¿Cómo puede haber libertad? ¿Ves ahora por qué llamo loco a este mundo? Imagínate tratando de partir tu ser por la mitad, cosa que es imposible. Pero, no obstante, sintiendo el dolor de creer que puedes hacerlo. Imagina creer que tal cosa podría ser real. Y entonces, imagina que de alguna manera eso te gusta. O trata de imaginar que haciendo eso no estás en conflicto. Locura total, ¿verdad? Así comprende que Dios, al amarte, se ha convertido en ti. Que tú eres nada más que la expansión de Dios. Entonces, tu amor y tu perdón serán lo mismo. Porque ellos son tu reconocimiento de que tu mundo por entero es solo la expansión de tu ser. Que es realmente la expansión de Dios. Conoce esto y conócelo bien. Todo lo que ves es tu ser. Es completamente posible tomar cualquier aspecto de todo este mundo y en tu silencio. En ausencia de tu imaginación. En ausencia de tu pensamiento. Ver ahí la totalidad de tu ser. Porque eso, verdaderamente es lo que es. Trata de imaginar por un momento que esto es así. Toma tu mundo y dale la vuelta. Nada está separado. Todo es uno. Todo es una espléndida marcha en armonía y cooperación. Todo ello está orquestado por ti. Todo ello orquestado por cada aspecto del ser que es también tú. Cuando empieces a imaginarte así, lo que probablemente sentirás es una expansión dentro de ti mismo. Sentirás como si tu corazón creciera. Casi como si fuera a estallar. Puedes verificar entonces que ese sentimiento es la primera agitación del amor real dentro de ti. Porque el amor real llega cuando sabes, dentro de tu ser, que todo es tu yo. Tu ser. Que todo se ha convertido en ti por tu propia elección y por tu propia creación, porque tú eres Dios. Tú eres tu ser. Tú eres el universo. Tú eres libre. Todo lo que ves es solo un aspecto de tu yo. Desde la más pequeña brisna de hierba hasta eso que llamas Dios. Y cuando la experiencia te transporte más allá de estas palabras, encontrarás tu unicidad, tu libertad y tu perdón. Y comprenderás que todo eso es amor. Perdón 1 Lecciones 57 a 63 Hoy deseo conversar un poco contigo sobre las primeras nociones del perdón. Ya has leído que el perdón es de lo que trata este curso. Que el perdón es tu salvación. Que el perdón es tu felicidad. Que el perdón es la luz en la cual verás. La lección también decía, Dios es la luz en la que veo. Por lo tanto el perdón es de gran importancia. Con toda probabilidad no entiendes el perdón. Una de las lecciones previas decía que no sabes cuál es el propósito de nada. Esta es una oportunidad para que abras tu ser y reconozcas tu falta de entendimiento. Porque cuando te hablo de perdón y lo que ello realmente significa, tu experiencia empezará a ir más allá de este mundo. Más allá de tu pensamiento, de tus ideas. Más allá de todo lo que te separa de la realidad de lo que eres, que es el Hijo de Dios. Hay una cosa acerca del perdón que necesitamos mencionar enseguida. La oirás una y otra vez, porque para todos en este mundo, en esta tierra, esto es de extrema importancia. Lo que discutiremos enseguida es lo que no es el perdón. El perdón no es nunca, por ninguna razón, de ninguna manera, perdonar a alguien por lo que él te ha hecho a ti. El pensamiento tradicional acerca del perdón está basado en la creencia de que alguien te ha hecho algo inapropiado a ti. Que tal acción, de parte de alguien, ya sea que venga de un individuo o de un grupo, o que proceda de seres queridos o de enemigos, tal acción, cometida por uno o varios, ha sido algo que te ha herido. Estoy seguro de que esto te resulta familiar. Y cuando perdonas, la idea ha sido siempre que tú, de alguna manera, mirarías al pasado para ver los errores que ellos han cometido. Y entonces dirías, te perdono por haber cometido este error contra mí. Esto es, en cierto sentido, tu definición de pecado. Pero has leído en este curso, y sin duda oirás de nuevo, que no hay pecado, no hay culpa. Ningún ser puede ocasionar lo mal a otro. Bueno, escúchame bien, siempre que quieras, aún solo imaginándolo, perdonar a otro por lo que él te ha hecho, entonces lo que realmente estás haciendo es atacar a esa persona y atacarte a ti mismo. Porque estás diciendo, ¿no es así? Que es posible que él pudiera haber hecho algo mal, cualquier cosa. Y si es posible que uno de tus hermanos haya hecho algo así, entonces sería posible que tú también lo hicieras. Si es posible que tu hermano peque, entonces es posible que tú también. Así el pecado se convierte en una realidad en tu mente. Cuando perdonas diciéndote perdonaré por lo que me has hecho, estás atacando maliciosamente tu propia invulnerabilidad. Y la lección decía, mis pensamientos de ataque están atacando mi propia invulnerabilidad. Ahora, de nuevo, escúchame bien, tú eres el Hijo de Dios, eres una expansión de la mente de Dios mismo. En ese sentido tú eres Dios, y como Dios eres invulnerable, te guste o no. ¿Qué significa eso de nuevo? Que no puede pasarte absolutamente nada en tu vida, en esta o cualquier otra forma de tu vida. A no ser que suceda por tu propia voluntad, tu propio designio y tu propia elección. Es imposible que ningún ser pueda hacerte algo a ti nunca. Diremos frecuentemente que nunca mires fuera de ti mismo, porque no hay nada allí, solo está tu ser y tú eres toda la creación. Esa verdad se convertirá en algo natural para ti, en una segunda naturaleza. Pero si por ahora la idea resulta difícil, no te preocupes, simplemente escúchame de nuevo. Nadie puede hacerte nada a ti nunca. Cuando te abras más y más a este pensamiento, a esta comprensión, y a la experiencia subyacente, sabrás que toda tu experiencia es, en verdad, de tu propia elección. Aunque esté hecha de lo que llamas dolor, miseria y daño, y todas tus vanas fantasías de que puedas ser infeliz son solo tu propia elección. Escúchame bien, si cualquier otro ser parece que participa en tu representación de tu decisión por la infelicidad, es solo producto del amor, y porque tú quisiste que él estuviera allí. Así, ¿cómo es que tú, cuando deberías decir gracias, vas y dices, te perdono por el mal que me has hecho? Ya debería estar claro que perdón nunca es perdonar a alguien por lo que él te ha hecho. Es imposible que alguien pueda hacerte, jamás, algo a ti. Si estás enojado, nunca te engañes a ti mismo diciendo que estás enojado con alguien. Estás enojado contigo mismo. Si estás herido, nunca te engañes al pensar que otro te ha herido, porque solo te has herido a ti mismo. Así, nunca sientas que perdonar a otro es algo amoroso, apropiado, bueno o dulce, porque él no pudo hacerte, no puede hacerte y no te hará nada a ti. Lo que irás comprendiendo, lo más íntimo de tu ser cuando contemples el perdón de alguien, es que el perdón consiste solo en darte cuenta dentro de ti mismo, de que nunca hay y nunca habrá nada que perdonar. El tema ni siquiera surgirá. ¿Y qué hay de perdonarte a ti mismo? ¿Debes perdonarte a ti mismo cuando cometes un error? ¿Debes perdonarte a ti mismo por no estar totalmente iluminado? ¿Qué haces si sientes que estás equivocado, que has elegido dolor, enfermedad o daño? ¿Crees en tus fantasías que, si estuvieras más avanzado, totalmente iluminado, si ello fuera así, no estarías sintiendo dolor, y por tanto concluyes que debes ser malo? ¿Ves que es lo mismo? Si puedes sentarte en un momento de frustración y calificarte a ti mismo de malo o imperfecto, entonces, tu hermano también se convierte en alguien capaz de ser malo. Así, generas rabia hacia él y hacia ti. De la misma manera, aunque quizá sea más sutil que cuando eliges perdonarlo o culparlo por hacerte algo a ti. ¿Hay alguna diferencia entre culpar a tu hermano por algo que te hizo y culparte a ti mismo por algo que tú te hiciste a ti? Tú eres el hijo de Dios. Eres la expansión de la mente de Dios. Eres un ser todopoderoso, un ser de luz, un ser de absoluta verdad y de absoluto amor. No hay nada que puedas desear o necesitar. Y tu único propósito en esta tierra es soltar todo lo que te impediría comprender que lo que acabo de decir es cierto. Definitivamente, como tu perdón es tu salvación, y como tu perdón es la salvación del mundo, tu perdón solo perdona todas esas cosas que podría parecer que de alguna manera te apartan del conocimiento de que eres el invulnerable hijo de Dios, un ser de luz y de amor. Toma esta idea ya mismo y trata de sentir su realidad. El verdadero perdón consiste simplemente en desestimar todos esos obstáculos que parecen separarte de tu herencia, de tu verdadera naturaleza como el hijo de Dios. Regresemos por un momento a la idea de culparte a ti mismo y de tener que perdonarte por hacer eso. Si piensas por un momento, comprenderás que siempre que te culpes a ti mismo, lo que simplemente estás haciendo con ello es hablar del tiempo. Cuando escuchas dentro de tu ser la verdad que eres el hijo de Dios, que eres invulnerable, ya sabes que eres perfecto, que ese perfecto amor y felicidad son tuyos. Pero lo que sientes cuando vives en esta tierra es que el perfecto amor y la felicidad serán tuyos. ¿Ves la diferencia? Lo que te estás haciendo cuando te culpas a ti mismo por no ser perfecto ahora es adorar el tiempo. En la medida en que te sientas frustrado por no estar totalmente iluminado, por no estar completamente en paz, por no estar curado de todo dolor, de todas las enfermedades y todas las tristezas, lo que estás haciendo es valorar lo que tú llamas tiempo y estás eligiendo el tiempo por encima de la voz de Dios. Ahora bien, hacer eso no constituye un mal para ti porque tu elección de venir y vivir en forma humana es la elección de experimentar tu cuerpo, el espacio y el tiempo. Y tu perdón trascenderá todos esos obstáculos, los más importantes de los cuales son tu cuerpo, el espacio y el tiempo mismo. En tu perdón serás liberado de la prisión del espacio, del tiempo y de tu cuerpo porque estos son sólo productos de los pensamientos que tienes y ya hemos dicho antes muy a menudo que tus pensamientos no significan nada. Tu perdón te conducirá a un punto donde sabrás, más allá de tus ideas y pensamientos, que tu cuerpo, el espacio y el tiempo mismo son sólo tus pensamientos, que no significan nada y que definitivamente no son reales. Por tanto, tú eres libre. Así en tu perdón serás libre. Escúchame bien. He dicho, serás libre. Porque yo honro con amor tu creencia en el tiempo. No te llamo malo, no digo que estés equivocado por haber hecho lo que hiciste al elegir ser un humano en esta tierra. Ninguna elección te convierte en malo. Cuando te sientes frustrado, cuando te sientes enfermo, cuando te sientes deforme o sientes dolor en tu vida, cuando sientes que la vida es compleja y no tienes una respuesta, comprende que lo que estás haciendo es creer en el tiempo y en el espacio, principalmente en el tiempo. Ahora empiezas a sentir dentro de tu ser que el tiempo pasará. Entonces, todo lo que calificaste de frustración y miedo, de duda y dolor, pasarán, porque en ausencia del tiempo ellos no pueden existir. Por un momento juega con este pensamiento. Imagina que no hubiera pasado. Imagina que no hubiera futuro. Entonces, observa. ¿Qué queda que puedas tener? ¿Comprenderás enseguida que nada? Recuerda esa lección que decía, no hay nada que temer. Cuando escribí esa lección, supe que el espacio y el tiempo y todos los obstáculos que ellos presentan ante la verdad de lo que tú eres como el Hijo de Dios, son solo tus pensamientos y no significan nada, porque tú eres libre. Por ahora es suficiente para ti estar en un lugar donde comprendes que el espacio y el tiempo pasarán y mientras creces dentro de la belleza, la paz y la alegría del perdón, esto es lo que estarás perdonando, el espacio, el tiempo y tus cuerpos, porque sin ellos comprenderías fácilmente que nadie puede hacerte nada a ti, porque tú, al lado de Dios, eres el creador del universo y en ese momento conocerás tu libertad. Por ahora, cuando te sientas tentado de culparte a ti mismo, comprende que lo que estás haciendo es tratando de honrar el espacio y el tiempo y de honrar pensamientos que definitivamente no significan nada. Entonces, regresa a la lección donde decías, no entiendo cuál es el propósito de nada. Regresa a la lección que dice, la voz de Dios me habla durante todo el día. Y regresa siempre a la lección que dice, no hay nada que temer. Cuando dejes tus miedos, que son tu creencia en el espacio y el tiempo, empezarás a comprender que la voz de Dios realmente te habla durante todo el día. Empezarás a oír esa voz. En esos momentos, la complejidad de tu vida desaparecerá. Sabrás qué hacer. Habrá una certeza dentro de ti. La certeza te conducirá a la paz. De la paz vendrá la alegría. Y en tu alegría sabrás que no hay nada que temer. Y en tu liberación del miedo, estarás creciendo en el perdón. Nunca te veas como equivocado. Solo retrocede y di. No entiendo cuál es el propósito de nada. Entonces, haz todo lo que puedas para abrirte a la voz de Dios que te habla durante todo el día. Cuando te abras, oirás la voz de Dios. Y lo único que te aparta de seguir la voz de Dios es tu creencia en el espacio y el tiempo. Según escuches la voz de Dios, haz todo lo que puedas para decir. No hay nada que temer. Porque entonces, estarás yendo hacia tu libertad, tu paz, tu alegría y tu amor. Por encima de todo, no te consideres malo. No puedes ser malo porque eres el hijo de Dios. Tú eres la expansión de la mente de Dios mismo. Eres la felicidad, la alegría, la luz y la belleza del universo entero.